Vivo, ruso y negro, todo el año que andaba Haciendo esta noche, aquí en el canfódromo de Plaza San Martín en San Agustín Excelente el trabajo, el brillo de su vencimiento Te juro que parece un sueño, parece eso, me ponen la piel de gallina ¡Vos queridos! ¡Voy! Un año entero soñé sin parar, no piense en una hora para reencontrarte ¡Voy! Un año entero soñé sin parar, no piense en la vida Un año entero soñé sin parar, no piense en una hora para reencontrarte Un año entero soñé sin parar, no piense en una hora para reencontrarte Un año entero soñé sin parar, no piense en una hora para reencontrarte Un año entero soñé sin parar, no piense en una hora para reencontrarte Un año entero soñé sin parar, no piense en una hora para reencontrarte ¡Adiós! ¡Vamos!